Yo aprovecho desde lo más profundo de mi persona a las autoridades de la Federación de Fútbol de Chile y en especial, por supuesto, a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional por haber depositado en mí tamaña responsabilidad, responsabilidad que habré de cumplir entregando mi palabra en beneficio del fútbol chileno. Y lo haré con total y absoluta realidad y sacrificio por el tiempo que el destino tenga reservado que dure este vínculo. Pregunta Matías Parker, diario de la Reserva. Javier, ¿cómo le va? ¿Me escucha? ¿Qué tal Matías? Un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Todo bien, gracias. Javier, una consulta. Usted ha sido un reconocido crítico del arbitraje a la última fecha de la eliminatoria. ¿Ha hecho patente de su molestia por las redes sociales o por los programas que participaba? ¿No tiene que la Conmebol le pase la cuenta al grupo chileno por sus declaraciones pasadas? Muchas gracias. ¿Qué tal Matías? No, bueno, como muchos de ustedes, sin lugar a dudas, en oportunidades varias, han tenido ocasión de hacerme alguna entrevista. Durante 10 años he ocupado distintos tipos de cargos en la función de prensa, en la función de los medios. Y siempre he realizado la crítica objetiva porque todos aquellos que trabajan en los medios tienen un compromiso con la verdad. No se trata de ocultar nada. No se trata de tender un manto de oscuridad. Al revés, necesitamos la verdad, un compromiso con la verdad. Necesitamos transparentar, necesitamos decirle a la gente que cree en el fútbol, que nosotros somos creíbles. Y ese es el norte que nosotros perseguimos. Y de la misma manera que me sometí a lo largo de toda mi carrera como árbitro, la crítica. Porque sin la crítica no se puede crecer. De la misma manera. La crítica constructiva, con elementos que fundan la opinión, no desde la simple opinología. Con elementos contundentes, que son irrefutables. Así llevé a cabo mi función mediática. Pero de la misma manera les pido, por favor. Yo a partir de este momento ocupo un cargo. Y como alguna vez alguien dijo, primero está la patria, después el movimiento y después los hombres. Acá en el fútbol. Primero está la federación, está el fútbol chileno. Y después los hombres. Es decir que a partir de este momento, todo, absolutamente todo lo que yo haga y diga, debe tener la prudencia, el tino, la mesura y la responsabilidad para el beneficio del fútbol chileno. No solo del arbitrario chileno, del fútbol chileno. Acá hay objetivos últimos superiores a los que asistir. Es necesario que todos seamos conscientes del momento en que nos toca vivir. Y lo que estoy también en condiciones de expresarles a ustedes, es mi respeto absoluto, total, por la disciplina. Y porque me considero una persona orgánica y disciplinada cuando ocupo una función. He tenido la oportunidad en mi vida, en mi hoja de ruta, de desempeñar cargos públicos. En donde el sueldo y el dinero que uno recibe en retribución por la función que ejerce, proviene del erario público. Y he sentido ese peso también en la responsabilidad. Y cuento con el orgullo de decir que en mi vida, jamás, a pesar de ese paso por la función pública, en distintos estamentos del Estado argentino, jamás he tenido oportunidad de ser procesado en ningún tipo de causa que se pudiera llegar a producir, a pesar de las distintas dificultades que significa trabajar en el ámbito de la seguridad en respeto por las vías humanas. Así que vengo a poner al servicio el fútbol chileno, por sobre todas las cosas, todo lo que humildemente uno ha copiado a través de los años, en cuanto a conocimiento, experiencia, vivencia, y humildemente ser un servidor más para ese beneficio que todos necesitamos y queremos. Pregunta Cristiano Alvarado, Radio Bucurú. Javier, ¿cómo le va? Buen día. Está, Cristiano. Gusto saludarlo, como está usted. Muy bien, muchas gracias. Le quisiera preguntar respecto a su aporte, ¿qué le va a aportar al arbitraje nacional, básicamente, por esta labor que llega y esta responsabilidad? Porque usted, en esta responsabilidad que tiene ahora en nuestro fútbol, nunca la pudo ejercer en Argentina. Si no me equivoco, usted hablaba de cargos públicos, ¿no? Algo alejado, quizás, a la actividad arbitral. Y son casi 20 años que estaba alejado propiamente tal de esta disciplina. ¿Qué le puede aportar al arbitraje del fútbol chileno? Muchas gracias. No, de nada. Bueno, precisamente, la posibilidad que me dio la vida de impulsionar en la función pública en Argentina me mantuvo también alejado de la actividad arbitral, pero no obstante eso, he recibido invitaciones a colaborar en distintos lugares, en dos oportunidades en mi propio país. Durante el ejercicio de esa función, naturalmente, tuve que desechar por esos compromisos. Sí, obviamente que siempre fui una persona que trató de indagar y trató de crecer. De la misma manera que lo hice con el arbitraje. Es decir, aprender conocimientos de absolutamente cualquier disciplina que podría llegar a brindarme elementos para mejorar y incorporarlo al ejercicio de la arbitraje. Así lo he hecho a través de toda mi vida. Y considero que el vínculo identitario que tengo con el arbitraje me ha hecho recorrer este camino después de haberlo ejercido, la práctica activa, y de intercambiar permanentemente en forma epistolar con árbitros de distintas latitudes. A los que considero, con los que considero también, están capacitados para generar la suficiente masa crítica de manera tal de evolucionar y de crecer dentro del arbitraje. Yo vengo a poner, vengo a dar el corazón, porque no todo está perdido. Y creo que el arbitraje necesita de aquellos que con su hoja de ruta, con su experiencia, con sus vivencias, puedan llegar a nutrir a la sangre joven de los consejos mínimos indispensables para que con imaginación sociológica aventurarnos a describir cómo habrá de ser el futuro próximo en un mundo caracterizado por la ciencia exponencial, por los cambios vertiginosos, por una velocidad descomunal de cambio, y en donde el fútbol no es la excepción, y en donde el arbitraje, que ha desnudado en las últimas décadas, ser incapaz de acompañar la evolución del fútbol moderno, la persona humana, al servicio de ese cumplimiento normativo, no ha podido entregar una respuesta absoluta a esos interrogantes. Tenemos que ir trabajando denodadamente, mancomunadamente, todos los sectores del aspecto futbolístico para lograr disminuir esa posibilidad de la roda. Vengo a entregar todo eso, y reitero, a depositar con lealtad y sacrificio absolutamente todo lo que pueda llegar a ser necesario para el beneficio del fútbol de Chile. En el tiempo, que el destino considere que habrá de durar este tiempo. Siguiente pregunta, Patricio Cabello, Radio Video Bio. ¿Cómo le va, Javier? Muy buenos días. Hola, Patricio. Un gusto saludarlo. Un gusto a usted. Gracias, muy bien. Javier, en su carrera, usted se caracterizó en su carrera profesional como un árbitro muy apegado al reglamento, muy riguroso del mismo. Esa es la idea hoy que se les va a inculcar también a los árbitros chilenos, claro, con un agregado que en su época de árbitro no existía, como es el tema del VAR, una cuestión que está bien cuestionada en Sudamérica, y usted ha sido uno de los críticos también de aquello. ¿Siente que esa rigurosidad, ese apego al reglamento, es el camino que tienen que tener hoy por hoy los árbitros chilenos? Muchas gracias. No, al contrario, gracias por la pregunta. El apego a las normas, el apego a la legislación, el apego a la normativa vigente, es el apego al respeto, a la consideración del otro, el respeto a la inclusión, al sentir que el otro existe, y a considerar que tenemos derechos y obligaciones. De la misma manera que hoy nos sentimos muy encorsetados por esta serie de procedimientos protocolares para mitigar esta tremenda infamia biológica que nos acepta a todos en forma de pandemia. es necesario cumplir las normativas vigentes. De la misma manera que cumplí el ayuntamiento. Y me sentí encerrado. Y me sentí asfixiado. Pero uno lo hace por respeto y solidaridad con el prójimo. Desde el fútbol se educa. Y los árbitros son docentes. Al transmitir un vehículo, al aprovechar el fútbol como vehículo transmisor de valores. Diciéndole a la gente, señores, acá hay derechos consagrados por las reglas. A respetar al que piensa distinto y siente diferente. Porque tenemos que convivir con un espacio físico. Son cuestiones elementales que se transmiten y hay que aprovechar al fútbol como emisor de esos mensajes. Porque el fútbol en tanto producto de consumo masivo penetra celularmente en nuestro pueblo. Y lo que es peor en nuestros niños y en nuestros jóvenes por la fuerza de sentimiento que despierta, la pasión que genera el fútbol. En ese proceso de socialización primario que esos chicos, esos niños, al consumir fútbol, van incorporando, internalizando y lo van después reproduciendo en su vida de relación. No podemos permitir que el fútbol siga transmitiendo la impunidad. Siga transmitiendo de qué manera se obtiene un resultado fuera de la ley y con la complicidad de la justicia. Ese es un modelo de corrupción. Ese es un modelo de corrupción. Entonces queremos que el fútbol tenga la credibilidad, la transparencia, la seguridad, la confiabilidad. Es un deporte magnífico. Es la mejor disciplina. Es una manifestación cultural fantástica. Entonces muchas veces nos oprime el corazón del dolor cuando vemos que queda plasmada la injusticia y queda plasmada la impunidad. Y queda consagrado eso. No podemos seguir permitiendo que nuestros chicos consuman de que obtener ese resultado fuera de la ley le siga dando fama, poder, éxito y dinero a quienes lo consiguen. Tenemos que devolver esa credibilidad y construir el hombre de mañana. Porque reitero, con el deporte se educa, con el fútbol le educamos. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta realmente del verdadero rol que deben desempeñar los hábitos. De sentir ese peso de la responsabilidad. De saber que somos únicamente instrumento de la justicia. Y que eso es algo maravilloso. Recuperar la mística. Promocionar el arbitraje en todos los estamentos del sistema educativo. Para que chicos y chicas se sientan interesados. Para que sientan en sus buenas y en su corazón lo que significa darle a cada uno lo que le corresponde. Con amor. Y con grandeza. Servir a esa causa para mí fue algo inconmensurable. Que me hace sentir muy feliz. Me hace sentir hoy en día poder caminar con la cabeza erguida, levantada. Sentirme orgulloso de haber sido árbitro. No esconderme. Porque no hay nada que esconder. Aquellos que trabajamos para la justicia. Aquellos que no tenemos. Tenemos que aceptar también nuestras equivocaciones. Y decirle a todos ustedes, señores, no hay nada que esconder. Porque estamos trabajando de buena fe. Y si nos equivocamos obviamente que tendremos la posibilidad de reparar nuestros errores y trabajar para no volver a tener esas equivocaciones. Porque esas equivocaciones en un medio megaprofesional, hiperprofesional, genera un perjuicio, un daño, una lesión. Obviamente que todos sabemos que es un gran negocio el fútbol a ese nivel. pero por sobre todas las cosas tenemos que tener respeto no solo a los trabajadores porque los jugadores son trabajadores que merecen el máximo respeto. No solo por los cuerpos técnicos que lo son, no solo por los dirigentes que muchos de ellos sacrifican su vida y consagran su vida incluso hasta de su propio peculio para sostener una institución. por sobre todas las cosas tenemos que velar por la grave responsabilidad de resguardar la inversión afectiva de lo que sostiene el fútbol que es el sentimiento del hincha. Por respeto a ello, por respeto a todo lo que acabo de mencionar es nuestro compromiso trabajar para disminuir a su mínima expresión toda posibilidad de la paz. Pregunta Cristian Fajardo de Red Call. Hola Javier, ¿cómo está? ¿Qué tal Cristian? Un gusto saludarlo. Igualmente. Y a llevarle un poquito al análisis que se puede hacer sobre el referato tanto argentino como el chileno que puede conocer más usted y dentro de lo que vivió en su carrera. Por ejemplo, tenemos que los jugadores argentinos son más de hablar en la cancha con los árbitros y los chilenos han imitado un poco esto pero poco a poco. ¿Cómo cree usted esta diferencia que hay entre el arbitraje argentino y el arbitraje chileno y qué es lo que espera usted para más adelante cuando esté todo regido bajo lo que usted le pueda entregar a los árbitros? Gracias. No, de nada. Yo creo que no nos tenemos que asustar tanto de que hablen. La forma y el tono importan mucho y la lectura del lenguaje corporal también importan mucho. Pero básicamente yo le quería decir que mi paso en mi experiencia como árbitro internacional me ha llevado a llegar a conclusiones como que en determinadas regiones y sectores del mundo la práctica del fútbol pone en manifiesto a través de la tipología de faltas que se van sucediendo y recurriendo la conducta de quienes componen esa comunidad el nivel de permisividad de los árbitros. De repente si nosotros vemos como una constante que va frente a un tiro de esquina un centro al área los jugadores viven abrazados eso es responsabilidad de los árbitros y lo vamos naturalizando y vamos incorporando a través del discurso mediático que eso es natural que forma parte del fútbol y lo que lo que es peor desconocemos que eso es penal y sabe por qué lo desconocemos porque encontramos muchas veces y recurrentemente el error de considerar que como se están agarrando los dos no se tiene que cobrar no se tiene que sancionar bueno obviamente que este tipo de costumbres hay que ir trabajándolas lograr al inicio de cada campeonato la comunicación para nosotros es fundamental esa comunicación ustedes no tienen que ayudar necesitamos difundir las reglas necesitamos hacer docencia con las reglas necesitamos que ustedes nos ayuden necesitamos que ustedes los medios formen parte también de la construcción de un arbitraje creíble transparente confiable que se nos entienda y que cuando un árbitro sancione que ustedes también porque muchas veces van a ser convocados por nosotros para que escuchen nuestras charlas sepan de qué estamos hablando la regla de juego es el idioma universal que todos tenemos la obligación de conocer más cuando se trata de situaciones de alto nivel de competencia estamos hablando de alta competencia no estamos hablando de fútbol amateur en donde siempre considero que el nivel de exigencia para con los árbitros debe guardar una relación directamente proporcional con el nivel de competencia mi paso por la federación internacional el haber vivido desde dentro de una concentración de árbitros mundiales de fútbol de distintas categorías en torneos también a nivel continental me llega a la conclusión de que es necesario de que todos hablemos el mismo idioma y que previo a los torneos se haga un llamado a toda la prensa para manifestar cuáles van a ser los lineamientos básicos en la conducta de los árbitros para que nadie se sienta sorprendido y mucho menos los jugadores y los técnicos las reglas de juego necesitan ser difundidas y nuestro trabajo como federación de fútbol asociado como federación asociada al universo de la federación internacional de fútbol asociado es difundir es una de nuestras premisas fundamentales que están en los estatutos de la federación internacional difundir las reglas de juego y para eso debemos estar es decir de manera tal que cuando los árbitros sancionen algo ustedes ya sepan que es lo que está sancionando pero no obstante eso nosotros siempre vamos a estar de puertas abiertas para que ustedes nos hagan las preguntas que correspondan y dilucidar cualquier tipo de duda para que mantengamos ese canal de comunicación seguimos una gestión de puertas abiertas para todos ustedes pregunta Javier y SPM hola Javier que tal como está un gusto saludarlo Javier el arbitraje chileno ha sido bien cuestionado últimamente no está pasando su mejor momento usted comparte esa crítica o ese diagnóstico que hay y en ese mismo sentido le pregunto si hay alguno de los árbitros chilenos que a usted le llame la atención que lo ha visto arbitrar puede ser Roberto Tobar uno de los más conocidos acá en Chile gracias un gusto saludarlo gracias por la pregunta sería una irrespetuosidad supina hacer un juicio de valor público sobre el estado actual de la libertad chile necesitamos obviamente que entiendan la responsabilidad tan delicada que es el ejercicio de esta nueva función si puedo decir como siempre lo he manifestado el señor Roberto Tobar es a mi criterio no solo de América no de Sudamérica de América y lejos y lejos y está a mi criterio entre los tres o cuatro mejores árbitros del mundo y fundo mi opinión en algo que considero que es innato en el ejercicio de su función que es su jerarquía cuando ingresa Tobar a un campo de juego aunque no haga nada ya está marcando diferencias entonces creo que el fenómeno Tobar todos los chilenos tenemos que tomarlo como un ejemplo a seguir ese es el norte que nosotros vamos a seguir todo aquello que nos abastezca de recursos técnicos humanos morales éticos porque necesitamos formar primero a la persona humana para después conseguir árbitros jamás es imposible imaginar un árbitro que no responda con determinados lineamientos morales éticos y humanos necesitamos en la construcción de ese árbitro del futuro tener un arquetipo de hombre y de mujer de bien y que cuando uno esté frente a un error tenga la seguridad que se esté equivocado entonces yo considero que tenemos que guardar un profundo respeto por la teoría del arbitraje habremos de tener en las próximas horas con mis colaboradores a quienes en las próximas horas también habré de seguir designando reuniones en donde evaluaremos todos y cada uno de los casos en donde nuestra gestión se habrá de caracterizar por la igualdad de oportunidades para todos y en un trabajamiento que impone la coyuntura nacional e internacional y en donde obviamente primero y principal considerar a la persona humana del árbitro como un trabajador con el mayor de los respetos velar por el beneficio del fútbol chileno adoptando las medidas que sean necesarias y de esa manera devolver esa confiabilidad y esa credibilidad para que todos nos sintamos más seguros y tranquilos de cara al futuro del fútbol chileno pregunta Daniel Arrieta TNT Sports Hola ¿qué tal Javier? ¿cómo está? buenos días ¿qué tal Daniel? un gusto saludarlo ¿cómo está usted? bien muchas gracias Javier quería preguntarle ¿qué le pidió a usted la dirigencia del fútbol chileno? ¿y qué le pidió me imagino Pablo Milat que fue quien conversó con usted para cuando ya se daba esta posibilidad de venir? ¿cuál es la misión que le encomendó el directorio de la NFP en su llegada a Chile? me transmitieron con mucho respeto la necesidad de contar con mis servicios para hacerme cargo responsable de la conducción del arbitraje profesional chileno y hemos tenido oportunidad de intercambiar opiniones de ellos escucharme creo que estamos abarcando quizá en lo que lleva obviamente lo que siga de esta conferencia tan particular porque por las medidas protocolales que tenga que uno está mirando una cámara prácticamente todos los temas que estoy abordando en este momento fueron materia de esa chabla de esa comunicación con el señor presidente y el señor directorio y el resto del directorio no hay absolutamente absolutamente nada de lo que yo te pueda decir en este momento que ya no lo haya dicho es más muchos de ustedes que ya me conocen que sale de funciones reiterativas de unos conceptos porque ya los he vertido ocupando otro tipo de función pero bueno simplemente eso nada más pero nada menos que eso que para mí reitero me honra y a lo cual voy a depositar todo mi esfuerzo y todo mi ser para que las cosas hagan de la mejor manera posible a continuación pregunta Marcos Cobar de directivo hola Javier ¿cómo le va? buen día ¿qué tal Marcos? un gusto saludarlo como está usted bien también muchas gracias Javier tomándome un poco de la última pregunta que le hace Daniel no queda tan claro cuál es la misión qué es lo que le pidió la NFP a cargo de Pablo Milat para el referato chileno teniendo en cuenta que usted viene a reemplazar a una persona y me imagino que ese reemplazo tiene que ver también con ciertas definiciones que quizás no se estaban cumpliendo o que se quieren cambiar el arbitraje chileno ha estado bien cuestionado en el último tiempo con su trayectoria me imagino que usted también estará al tanto de algunas polémicas que han habido incluso con el tema de la implementación del VAR si pudiera ser concreto en cuanto a su misión y qué es lo que le pidió la NFP para este nuevo trabajo acá en nuestro país muchas gracias sí, cómo no cómo es el nombre Marco sí, claro bueno las misiones y funciones de un presidente de una comisión de árbitro están enmarcadas en un reglamento interno digo cuando uno asume la responsabilidad de ocupar un cargo lo mínimo indispensable que tiene que saber es desde dónde y hasta dónde son sus facultades esas misiones y esas funciones lo mismo que la función pública para no cometer atropellos ni tampoco por negligencia o omitir decisiones y obviamente que dentro de ese conjunto bastante numeroso de actividades que debe desempeñar un presidente de una comisión está la de asesinar la de promocionar la de evaluar árbitros la de capacitar árbitros la de generar cursos pero no sólo para el fútbol convencional sino para todos los distintos tipos de fútbol de prácticas futbolísticas que existen el fútbol femenino el fútbol sal el beach soccer el fútbol playa es decir el universo arbitral está compuesto por distintas ramas que muchas veces la urgencia por la atención de la problemática al fútbol profesional nos hace pasar desapercibidos pero pero respecto de los avatares por los cuales debe sufrir y atravesar cualquier persona que se pegue un cargo de esta magnitud tengo un profundo respeto por quienes tengo que suceder porque uno como persona que proviene de las entrañas del fútbol sabe muchas veces los riesgos que significa ejercer este tipo de funciones nadie que me ha precedido lo ha desempeñado con un espíritu maligno con la insana intención de hacerlo mal todos hicieron todos los esfuerzos y consagraron su esfuerzo para beneficio del arbitraje chileno y eso hay que considerarlo hay que respetarlo yo no soy quien para abrir un juicio de valor soy un profesor al contrario va sobre él mi más sentido respeto y consideración entonces creo que las autoridades del fútbol cuando llaman a una persona a ocupar un cargo ya sea de seleccionador nacional o en este caso como presidente de una comisión de árbitro ya está estipulado en sus reglamentos cuáles son esas misiones y funciones obviamente que cada uno viene con su impronta con su sistema de ideas y principios con sus características e idiosincrasia arbitral habrá de tener la función de un color de otro y obviamente yo estaré permanentemente expuesto a que cualquiera de ustedes opinen si el curso de los acontecimientos demuestran si lo estoy haciendo en forma equivocada o en forma acertada y les pido por favor que ocurra eso porque será un punto de referencia para modificar si me estoy dando cuenta de que estamos equivocados así que no sé me parece como que a través de los recorridos está contestada la pregunta siguiente pregunta Cristóbal Rojas canal 13 hola Javier buenos días ¿cómo está? ¿qué tal Cristóbal? un gusto saludarle ¿cómo está usted? igualmente muchas gracias bienvenido a Chile le quería hacer dos consultas en una en la primera me imagino usted sabe acá tenemos dos árbitros que fueron sancionados hace poco después del partido famoso ese de Flamengo de Fluminense con Cerro Borteño César Baisley y Eduardo Gamboa por haber manejado mal directamente el VAR entonces yo quería saber ¿qué lee usted ahí entre líneas o qué se puede sacar si se puede sacar algo de esa situación en particular tenemos dos árbitros que están sancionados a nivel internacional por una mala implementación o por una mala lectura del VAR y la otra yo no sé si usted en su conversación con Pablo Milad en algún momento se habló de recuperar la confianza de los clubes porque uno de los hechos que terminan con la salida de su antecesor que es Jorge Osorio es que muchos clubes no se sentían conformes o seguros con el arbitraje que se estaba entregando en Chile había mucho cuestionamiento entonces yo no sé si eso este cuestionamiento constante de los clubes al arbitraje le agrega usted siente algo de presión a su cargo muchas gracias no al contrario un gusto un gusto escucharlo y gracias por la pregunta respecto de lo último vamos a empezar por lo último un poco de presión a su cargo aquellos que convivimos en el arbitraje y durante tantos años permanentemente convivimos con la presión digo es decir necesitamos también en la función administrativa saber separar lo urgente y lo importante y que la urgencia de la coyuntura no nos desvíe el camino trazado para el futuro que es lo más importante trabajar en la educación en la formación respecto del bar bueno algunos aquellos que me siguen a través de los tweets o me seguían porque ahora lamentablemente cambia la función habrán de recordar que mi exposición y otra vez está grabado en mi exposición en los programas por ESPN hice público mi desconformidad con con esa ascensión porque me pareció y lo reitero me parece que fue un error del operador y no de los árbitros bar por lo general nosotros la vorágine del comentario y de la crítica pone en cabeza de los árbitros bar y agar una responsabilidad que pareciera exclusiva y excluyente y nos olvidamos de los operadores en ese partido que fue perjudicado Cerro Porteño lastimosamente y gravemente perjudicado las imágenes proporcionadas a los árbitros que se estaban recortadas en la vida existía un jugador en posición adelantada le digo para aquellos que nos están escuchando que lo recuerden y que yo no tengo ninguna duda que los árbitros que estaban ocupando recibieron esa imagen ya recortada y tuvieron que emitir un juicio de valor y transmitírselo al árbitro central a través de esas imágenes y lo que siempre sostuve y lo dice el público es que nosotros después terminamos desconociendo el nombre y apellido del operador la nacionalidad del operador acá era un partido internacional de Copa Libertadores de América donde una institución se sintió gravemente perjudicada entonces digo pongamos un especial interés también por saber quién es el operador y saber qué tipo de capacitación tiene el operador porque hoy en día está todo eso normatizado está protocolizado por la FIFA en donde hasta el operador tiene que tener su habilitación correspondiente entonces no le depositemos exclusivamente el centro de atención en los árbitros porque hay personas técnicas que trabajan y pueden llegar a contaminar las imágenes de manera tal de las imágenes de manera tal que el producido de la evaluación obviamente al generarse ya viciado de novedad esa calidad de imágenes indudablemente que iba a llevar a la equivocación como ocurrió en ese partido ¿Y qué otra cosa era? ¿Cristobal? Sí ¿Había otra pregunta Cristobal? ¿Cristobal? Hola Javier ¿Qué tal? Buen día Históricamente a usted se le conoció como un juez muy riguroso de hierro alguna vez le pusieron un apodo me gustaría saber porque habló de la idiosincrasia de las formas de cada país no es lo mismo Chile, Argentina ni Colombia ni Brasil ¿Dentro de su trabajo está pensado una suerte de arbitraje como el suyo con poco diálogo o va a trabajar también en esa en esa faceta del arbitraje chileno más allá de lo de lo teórico más allá del reglamento me gustaría conocer esa parte un poco más íntima de saber qué tipo de arbitraje le gustaría ver en nuestro fútbol gracias Qué importante la pregunta gracias ¿no? Pero cuántas cosas es necesario ¿Cuánto contenido tiene esa pregunta? Primero el principal el diálogo entre el árbitro y los jugadores es fluido y permanente a diferencia de lo que muchos de nosotros consideramos esa comunicación el establecimiento de esa comunicación no necesariamente tiene que ser holado visualmente a través del lenguaje corporal y a través de las señas de los árbitros que son universales me ha tocado dirigir por ejemplo una final de un campeonato mundial en Japón donde dirigí Nigeria con gana Nigeria inglés gana francés tenía un árbitro un asistente ruso y el otro belga perdón el cuarto árbitro y el otro portugués las naciones unidas entonces digo y sin embargo nos entendimos todos absolutamente todos y en la planificación técnica la partida igual entonces ese canal de comunicación yo siempre insisto principalmente todos ustedes en decirles que está establecido está garantizado un árbitro que llega a primera división no puede tener un buen y aceitado canal de comunicación con los jugadores es imposible un árbitro que llega a primera división tiene que tener no solamente el suficiente bagaje de recursos técnicos sino también la gimnasia a través de todo su proceso de capacitación y formación para garantizar al jugador profesional un mínimo de seguridad jurídica y la comunicación con el jugador es permanente permanente en la oralidad o en lo gestual pero es permanente de manera de que siempre mis detractores sutilmente utilizando formas muy refinadas de desacreditación intentaron hacerle creer a la gente de que yo no me comunicaba con los jugadores pero bueno no es así le digo a todos los árbitros es necesaria esa comunicación algunos lo hacen en forma oral y es aceptable porque cada uno tiene también sus formas propias y por sobre todas las cosas soy irrespetuoso de la libertad tenemos que consagrar tenemos que consagrar esta libertad y defenderla a rajatarla entonces esta pregunta es importante para dejar en claro este tema comunicacional que para mí es fundamental como lo hago con ustedes es decir necesitamos de puertas abiertas tener ese canal de comunicación con ustedes a quienes le debemos respeto y tenemos que informar a la gente y después respecto de si uno fue mano dura bueno también es una forma muy sutil de desacreditación es decir siempre esas formas destinadas utilizan la desacreditación encubierta ubicándolo primero en un extremo porque todos sabemos que los extremos son desechables que no es el camino correcto siempre buscamos que los extremos no nos estén llamando porque cada uno de esos extremos tienen cosas positivas y tienen cosas muy negativas entonces siempre se ubican en un extremo o fulano o vengano o blanco o negro como forma de quedar desacreditado y siempre le dije a lo largo de todos estos años porque aparte otra cosa siempre permanentemente incluso durante mi función pública siempre que fui invitado a darle charlas a los árbitros no he perdido la oportunidad de hacerlo y siempre sostuve para empezar una reunión les decía miren que dirigir no es sacar tarjetas a diestra y siniestra están equivocados los árbitros consideran que porque yo esté tienen que hacerlo están equivocados no es así y a pesar de lo mucho que me han estereotipado en ese sentido yo he tenido infinidad de partidos que terminaban sin administraciones o con una o dos administraciones y no trascendieran nunca jamás siempre se toman como partidos testigos esos partidos en donde los límites fueron cruzados en forma reiterada las decisiones sobre el dinero como producto de ese cruce de límites siempre el límite entre lo prohibido y lo permitido tiene que estar presente la ausencia de esos límites es convivir con la impunidad la reiteración de la impunidad naturaliza el ilícito la naturalización del ilícito estimula la reiteración de conductas reprochables muchas veces tomamos el fútbol para compararlo como somos como sociedad en Argentina muchas veces nos vemos representados a través de esas conductas entonces creo una vez más acudir a la imagen formadora que debe tener el fútbol y el arbitraje a través de los mensajes que emite el respeto por esos límites es el respeto hacia el otro es el respeto a la consideración del otro reitero y disculpan disculpen que sea recreativo es el respeto irrestricto por el que piensa y siente distinto porque cuando un hincha le grita a un jugador a un ser humano negro puto como ocurrió como ocurrió en el partido atlético de Tucumán con Boca Junio todos debemos solidarizarnos con las vínculas y pedirle perdón como sociedad nosotros desde el fútbol tenemos que repudiar toda manifestación de violencia de racismo de discriminación de xenofobia ese es el daño que está causando globalmente a nuestro planeta y que tenemos que sumarnos a las distintas campañas que desde la Federación Internacional de Fútbol Asociado están incursando los árbitros tenemos que ser fieles soldados de esas campañas y no quedarnos de brazos cruzados tomar una actitud proactiva porque ese es el momento en el momento de la verdad necesitamos esa libertad de los hábitos para adoptar decisiones y comprometerse con la realidad que nos rodea no con anteojera ver qué es lo que conviene y qué es lo que me resulta cómodo porque quedó una actitud impune y pudo haber sido reparado y mitigado el dolor de la víncula simplemente con una decisión de usted eso es ser de mano dura eso es ser de hierro o eso es ser respetuoso por la condición de su sexo de su raza de su credo de su religión del otro el respeto por esa diferencia que tiene la especie humana me parece que son lineamientos básicos elementales que se forman precisamente en la etapa de capacitación y de formación de los individuos es por eso que insisto que la etapa de capacitación de los hábitos es fundamental desde chicos desde desde su sana intención de servir a la justicia deportiva tenemos que trabajar con estos preceptos que son fundamentales y fundacionales de esa persona humana que va a ejercer esa responsabilidad no sabemos en todos y cada uno de los casos hasta dónde va a llegar pero alguno de ellos va a trascender como árbitro internacional el arbitraje chileno debe seguir siendo ejemplo como lo fue y lo sigue siendo porque como árbitro internacional he compartido y tenido el honor de compartir torneos con representantes chilenos que dieron muestra de esa sensibilidad y compromiso para todas las problemáticas que estamos tratando así que yo considero con el máximo respeto de que ese es el camino que debemos recorrer no tengo ninguna duda de que ese es el camino no solo para la litra para poder compartir un espacio y un tiempo en una armónica y una convivencia pacífica de respeto con los demás Siguiente pregunta Rodrigo Ibuña en Cancha Hola Javier ¿Cómo está? ¿Qué tal Rodrigo? Un gusto saludarlo ¿Cómo es usted? Todo bien Bueno consultarle ya que usted ha hecho todo un análisis del arbitraje internacional y chileno y volviendo un poquito al punto del sistema VAR que usted ha dicho ¿Usted cree que por lo que ha visto el VAR en Chile ha funcionado se ha ejecutado bien ha tenido los lineamientos que necesita o ha tenido problemas como los que nombraba en la copa en este caso Libertadores como lo fue con el caso de Cerro Porteño ¿Y cómo cree que ese implemento que aún es nuevo el VAR en la historia del fútbol se puede mejorar? Rodrigo Bueno gracias por la pregunta Rodrigo la verdad que me da la posibilidad de transmitirle a todos ustedes lo que yo considero el VAR a ver no se puede arribar a ningún análisis al menos pretendiendo tener una conclusión cierta descontextualizando el escenario que pretendemos estudiar el VAR y el presente que vivimos todos nosotros está rodeado por un contexto histórico político cultural sociológico económico absolutamente todos los factores y todas las variables la multiplicidad de variables intervienen y lo que es peor intervienen en un sistema porque el arbitraje también tiene que ser entendido en términos sistémicos en donde la sumatoria de todas las partes es mucho más que el grupo de todas y cada una de ellas el funcionamiento es mucho más el VAR reitero vino como expresión de la imperiosa necesidad de aportar credibilidad y certidumbre en un medio ultra profesional en la era de la ciencia tecnológica de la ciencia exponencial de la tecnología exponencial entonces tenemos que partir de ahí y decirnos al revés buscar la mitad del vaso lleno Chile es uno de los muy pocos países en América muy pocos países en América no en Comebol en América que ya está utilizando el VAR ustedes no tienen idea quizá de la importancia que eso tiene es decir que todos los dolores de cabeza que en este momento estamos teniendo con el VAR nos estamos ya ahorrando del tiempo y de la gimnasia y del acostumbramiento y de la convivencia con esos errores y de la posibilidad que a través de esos errores podamos mejorar el producido del arbitraje en otros países como Argentina en otros países todavía no está es decir que cuando ellos implementen el VAR van a tener que atravesar todo lo que nosotros estamos pasando entonces sepamos valorar lo que tenemos después nos vamos a poner de acuerdo si funcionó mal se funcionó bien ¿sí? y obviamente que siempre habremos encontrar cosas que vamos a tener que mejorar pero ¿por qué? nuevamente durmiendo el contexto en el mundo todo estamos observando barbaridades en el funcionamiento el sistema VAR tiene que venir a reparar a remedar un error del árbitro central y estamos obteniendo un resultado absolutamente no deseado inversamente opuesto absolutamente opuesto a lo que nosotros pretendemos muchas veces ¿no? donde quedan consagradas esas ilicitudes precisamente por la tecnología entonces uno dice la culpa la tiene la tecnología no obviamente no la tiene la tiene el recurso humano que está implementando pero también debiéramos comprender ese proceso de adaptación y de acostumbramiento y de acostumbramiento permanente que nosotros vamos a continuar no es que no se haya hecho lo vamos a continuar y vamos a insistir y vamos a machacar y vamos a buscar nuevas formas pedagógicas y vamos a solicitar a las autoridades de la CONMEBOL y de la Federación Internacional para insistir en el reforzamiento de los conceptos ya aprendidos como forma de seguir mejorando y perfeccionándonos ese es el camino el aprendizaje permanente la actualización permanente y de tener como norte permanentemente la contextualización del momento que se está viviendo penúltima pregunta Alfredo Martínez las últimas noticias hola Javier bienvenido a Chile le quería consultar cuál es el diagnóstico que usted hace del arbitraje pero en el torneo local y se lo consulto porque en las últimas temporadas ha sido bastante crítico y se lo ejemplifico por ejemplo en interpretaciones distintas que se le han dado a una misma jugada dentro de un partido o por ejemplo en Valparaíso se inició un segundo tiempo y faltaba uno de los arqueros el árbitro no se había percatado e incluso en el partido de Unión San Felipe con Magallanes el gol del triunfo lo marcó un delantero que venía de tres metros adelantado entonces le quería consultar a usted cuál es más o menos el diagnóstico lo que sabe de cómo se está desarrollando el arbitraje pero en el torneo local obviamente que yo tengo una opinión fundada olvidos de arqueros no solamente ocurren en estas tierras hace muy poco un árbitro internacional uruguayo que pasó una situación muy parecida tenemos que trabajar en todos y todos y cada una de las dificultades que se nos van a ir presentando quédense tranquilos tenemos una opinión muy pormenorizada de todos y cada uno de los factores que puedan llegar a ser mejorados y les reitero la necesidad de comprender que el ejercicio de mi función requiere de un mínimo de prudencia de mesura de equino y de inteligencia para responder a los intereses futuros máximos que me imponen la federación entonces mi equipo de trabajo va a trabajar sobre precisamente este tipo de situaciones para verificar primero si estuvieron en el acierto o en el error y segundo redoblar los esfuerzos para que si es que estuvieron en el error disminuir esa posibilidad última pregunta José López Laval Radio Cubo Berán Javier le quería consultar cuál va a ser el conducto regular a la hora de que hayan hechos polémicos en los partidos del fin de semana se lo pregunto porque en el periodo anterior en contadas ocasiones la NFP salió con comunicados con videos difundiendo declaraciones de Jorge Osorio en este caso pero en partidos puntuales y que tenían que ver en la mayoría de las ocasiones con los equipos grandes la Universidad de Chile o Colo Colo acá si hay alguna polémica cuál va a ser el conducto regular para aclarar eso más allá de las sanciones internas que ustedes puedan determinar pero me refiero a esto a la luz de la opinión pública y también de la transparencia con los clubes gracias por la pregunta bueno mi criterio personal del ejercicio de la función es prácticamente transformarme en un virtual gerente yo habré de gerenciar de todo el arbitraje profesional chileno de manera tal de que la cara visible de todo cuanto ocurra voy a ser yo es decir las autoridades de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional y de la Federación no me necesitan una responsabilidad simbólica y tampoco vengo a penetrar una silla vengo a actuar y voy a ser responsable de todo lo que haga y de todo lo que no haga y vengo a darle la cara y yo les voy a explicar a ustedes lo que ocurrió es decir que las autoridades repositaron esa responsabilidad en mí yo habré de recibirlos a ustedes como habré de recibir a los árbitros como habré de recibir a los técnicos como habré de recibir a los jugadores o a los sindicatos que corresponda como también habré de recibir a los presidentes que correspondan es mi función y debo darles a todos ustedes las explicaciones que ustedes merecen así entiendo la función exponiéndome dando la cara como forma de decir no ocultamos nada y todo lo que ocurra deberá tener la debida difusión y siempre siendo orgánico y disciplinado insisto en esto respondiendo a todos y cada uno de los artículos que componen los estatutos y reglamentos de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional respondiendo a todo lo que pretenda realizar en cuanto a estrategia comunicacional por parte de la gente de prensa que está especializada no obstante ello les reitero a usted y a todos los comunicadores que están presenciando esta exposición yo seré el responsable y asumo la más absoluta responsabilidad de todo cuanto ocurra en el arbitraje de aquí en mayo bueno muchas gracias Javier muchas gracias a todos los periodistas presentes con esto vamos a finalizar la conferencia de prensa del nuevo presidente de la comisión de árbitro durante la tarde le enviaremos imágenes de Javier Castrilli tanto video como fotografías hasta luego sin ahorrar va a estar bonito este duelo adelantamiento de Matías Rodríguez de la tarde